¡Gracias! 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 O un top pin con mucho... ¿Tienes que viene un peli más al título? Ya, ya lo sabes. Pero ahora sacas tú, ¿no? Sí. Vamos a intentar hacer ataque o... El de arreglar al top pin. Y luego intentar en el suyo meter el primer y ya en el siguiente y pegar un top pincillo. Un top pincillo yo creo que le va a costar más que un top pincillo. Gracias. Gracias.